y ok vamos a arrancar esto feliz miércoles señores y señoritas buenos días vamos a ver qué se está moviendo el mercado antes de la apertura el día de hoy las que más están moviendo son AT&T otra vez Microsoft a la baja casi 3% muy triste porque ayer compramos Microsoft esperando que sus ingresos fueran superiores a lo que lo que iban a reportar y no fallaron en sus ingresos el sector que más se había afectado fue el de productos de consumo específicamente sus laptops todo todo lo que es computación que ellos venden o sea productos de tecnología propios estaban abajo casi 500 millones de dólares de lo esperado es muchísimo entonces acciones están abajo 3% del premercado vamos a ver qué pasa porque BlackRock sigue comprando más de sus acciones están ya son dueños de 9.4 por ciento de ellos entonces eso le está poniendo un poco de nervios a la gente entonces están hacia abajo Capro One la empresa de créditos está bajo 2.3 por ciento antes de apertura porque al parecer sus ingresos fueron mucho menores de lo esperado más bien sus utilidades fueron menores de lo esperado pero también sus ingresos por 30 millones no es no es tanta la diferencia para una empresa que ingresa 9 mil millones de dólares al trimestre entonces no porque deberían de bajar tanto por una falla tan baja pero problema fue las utilidades donde fallaron más este y bueno vamos a ver qué más nos cuentan los mercados están a la baja duro antes de la apertura están abajo .86 por ciento el Dow el S&P está bajo 1 por ciento y el Nasdaq 1.6 por ciento el oro también está bajo casi medio por ciento y el petróleo va para arriba .25 por ciento qué loco vamos a ver qué nos dice uno de los newsletters antes de que abre el mercado Reuters que nos está diciendo está diciendo que el o sea el problema que hubo ayer con varias de las acciones uber AT&T esos swing está gigantescos fue un problema de técnico del del de los mercados o sea básicamente del new york stock exchange que pausó ciertos trading en estas acciones y causó estos movimientos teneráticos que que mucha gente nosotros mismos no entendíamos no ayer estábamos viendo qué pasó con AT&T por qué se está moviendo así buscamos la noticia si no había nada es por eso porque fue realmente un un problema de este restricciones en ventas y demás eh el laboratorio reportaron ingresos bastante bueno porque están diciendo que hay muy buena demanda en salud en eeuu me imagino que sí eh vamos a ver cuáles son los que más están trending ahorita intuitive surgical está texas instruments mcdonald's microsoft wells fargo y shopify ok muy bien ya casi estamos cerca de que abran eh boeing la empresa manufacturera de aviones y contratista de defensa nacional eh que anunció su primer eh cash flow positivo desde el 2018 generaron tres tres mil cien millones de dólares en flujo efectivo positivo muy bien bien por boeing un buen repunte eh la empresa americana es la brasileña el minorista eh que eh declaró banca rota la semana pasada está reportado que tiene siete mil setecientos veinte eh acreedores eh acreedores y tienen ocho mil millones de dólares en deudas que duro eh general dynamics germany si lo dudo vamos a ver cuáles son las cinco cosas que bloomberg dice que tenemos que saber que hay básicamente cosas eh eh noticias alternas que nos dicen o que vamos a recesión o que no vamos a ver recesión y que los economistas están confundidos y si es el caso o sea mucha gente está muy confundida de a qué hacerle caso que no pero al final del día lo que tenemos que ver son las acciones de la reserva federal que van a pasar la semana que viene eso nos va a dar una mucho mejor eh posición a ver qué onda acaban de abrir los mercados vamos a ver si empiezan a la baja y duro amazon liderando nuestro portafolio a la baja con casi 3.6% para abajo microsoft 3% abajo disney 1.5 abajo intel 1.5 abajo y el ETIF de semiconductores estaba un poco arriba pero en general estamos viendo casi todo a la baja vamos a ver sonrón a firm que son la empresa de créditos o sea la que desde compra hora y paga después está bajo casi 8% Fisker el fabricante de coches que es un tremendo fraude está bajo 10% más que entendido más que entendido data dog abajo 8% sunrun inc me imagino que esos son a ver sunrun inc quiénes son sí son este de paneles solares y baterías de energía están abajo 10% el día de hoy uff creo que es un día que está a la baja duro vamos a ver si así se mantiene el resto del día ayer empezó así y se recuperó casi al final del día casi acaban positivos los mercados acabaron bastante planos pero bien Shopify está arriba 5% vamos a ver quién está arriba ehm sí Shopify arriba casi 6% ya AT&T 4% vamos a ver por qué Shopify está arriba ah les toca anunciar no anuncian resultados el 15 de febrero eh ok al parecer porque varios hedge funds canadienses digo Shopify es una empresa canadiense pero varios hedge funds canadienses están escogiendo Shopify como una de las empresas más brillantes de Canadá para el futuro entonces están este están subiendo el precio objetivo de su acción y lo ven para arriba ok digo si lo creo o sea lo hablamos ayer Shopify es el único que puede competir más o menos con con Amazon en cuestión de 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 e-commerce aunque los debería ver como un aliado no como un no como competencia pero bueno cada quien ehm vamos a ver cuáles son las acciones más activas el día de hoy Tata Motors está arriba un por ciento Tesla abajo dos por ciento Amazon abajo cuatro por ciento y Pacific Biosciences la biofarmacéutica de California está abajo cuatro por ciento eh para ver estos o sea los movimientos inmediatos de mercado si estoy usando Yahoo Finance y Google Finance ya cuando quiero ver noticias específicas de uno eh me meto obviamente a buscar en distintas fuentes pero también recibo o sea las newsletters de Bloomberg newsletters de Financial Times para ver qué está cuáles son sus sus este encabezados qué está de qué están hablando y en base a eso yo hacia dónde va mi interés del día eh si todos hablando de Microsoft cómo fallaron en sus en sus ingresos también Texas Instruments eh la manufacturera de semiconductores de de defensa nacional es una empresa muy grande también falló en sus ingresos eh pero bueno eh Bank of America está subiendo el sueldo de su gente muy bien bien por ellos ok vamos a ver qué nos dice Titan ah esto es una noticia interesante los bancos más grandes de Estados Unidos o bueno casi del mundo Wells Fargo JP Morgan Bank of America y otros cuatro están queriendo crear una cartera digital juntos para poder competir con este Apple o sea con el Apple Pay de Apple y con PayPal y esto viene a raíz de que el gobierno está a punto de eh forzar a Apple a dejar que puedan que puedas instalar otras carteras en su sistema operativo también que puedas instalar otras tiendas en vez de nada más el App Store del Apple Store porque al parecer lo están acosando de monopolio por hacer eso entonces eso va a ser algo bien interesante de ver qué pasa porque si sí o sea y esta cartera liderada por los bancos te está diciendo o sea para todos los cuentavientes te dicen hey instala esto y ahí vas a poder ver todas tus cuentas si está más fácil y demás pueden tener un un uso muy rápido y bastante efectivo ok vamos a ver qué nos dice Yahoo Finance ah sí todo para abajo tristemente pero a ver qué noticias nos están poniendo los despidos que hay ahora en este 3M también fallaron en sus expectativas y van a despedir gente para poder prepararse para la recesión y la baja de demanda que van a ver en sus productos que la oferta de dinero circulante está bajando por primera vez lo que nos debería decir sobre la inflación es que va a la baja eso vamos a ver si es cierto porque acuérdense que la inflación es algo bastante pegajoso es muy difícil ver esos precios bajar una vez que ya la gente está acostumbrada a pagar cierto precio va a ser difícil verlos bajar a menos de que sea un precio un mercado muy 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 competitivo donde realmente los competidores están peleando en precio no en oferta de valor y eso vamos a ver básicamente lo mismo que estábamos hablando lo que sí es que el dólar está a la baja contra las monedas mundiales ok está bien vamos a ver no digo ni hablar no todos los días son buenos el mercado y menos con la incertidumbre que hemos estado viviendo pues claramente hay días que nos van a tocar como este que van a ser completamente a la baja o sea Microsoft ya está bajo 4% Amazon 3% y pues ni hablar ¿qué día es? es hoy es 25 ah hoy reporta Tesla vamos a ver qué nos dicen el día de hoy mañana reporta Intel vamos a ver qué nos dicen ellos otro crypto exchange ahora dueño o sea los dueños de se llama Luno pero los dueños de estos son Digital Coin Group que son también los dueños de Genesis que declararon bancarrota hace poquito acaban de correr a 35% de su gente muy malas noticias en todo el tema de crypto está poniéndose duro y Tesla que reportan el día de hoy están abajo un por ciento pueden ser una apuesta interesante Tesla ahorita quién sabe pero bueno esto que nos decía Titan de la cartera es bastante interesante otra es Elliot Management tomando posición en Salesforce justo platicamos de eso es un inversionista activista que va a cambiar la manera de operar de Salesforce y pues sí parece que es el caso y bueno que sigue la demanda de Tesla contra los accionistas que lo están acusando por el tweet de Funding Secured en el 2018 pero bueno vamos a ver el Financial Times por último antes de empezar a ver sus preguntas vamos a ver qué nos dice que Estados Unidos y Alemania se están preparando para mandar tanques a Ucrania uff ok sigue escalando esa guerra no se ve el fin cerca para nada me parece había pláticas de unir Fox News y News Corp pero no va a suceder que hay una pelea de poder en China o sea todos quieren tomar poder junto a Xi Jinping que claramente ya es el líder supremo pero el chiste es quién es su círculo social al parecer está poniéndose buena esa guerra de poder que andan con todas las noticias de los documentos secretos clasificados como secretos en Estados Unidos que todos los expresidentes o vicepresidentes tienen estos documentos en sus casas o sea piénselo de esta manera es normal no creen o sea estos güeyes estuvieron lidiando con esos documentos tanto tiempo que hay algunos que pues llegan a tu casa y demás muchas veces te olvida que los tienes aparte no es como que estas personas que fueron líderes del país están como planeando un complot en contra de su propio país el cual tanto quieren y lideraron o sea si alguien si no me preocuparía de alguien que tuviera estos estos documentos se harían ellos que de por sí ya los vieron o sea qué importa que los tengan ya los vieron ya saben que hay ahí o sea no es como que es información nueva para ellos pero punto de parte eso no tiene nada que ver con los mercados pero sí es ridículo ver como todo el mundo los acusa de no cómo se te ocurre y por qué tienes eso es como si alguien no me preocupa que los tenga son ellos me preocuparía que alguien que no tenga nada que ver con el gobierno tenga ese tipo de documentos ahí sí preocúpate pero bueno listo vamos a ver si ah entonces Venezuela se está uniendo al parecer a la unión monetaria de Argentina y Brasil que habían propuesto no sabía que Venezuela estaba queriéndose unir a eso que bueno creo que le va a dar bastante estabilidad a la región puede generar aún más comercio entre ellos y realmente crear más comercio entre la región y el resto del mundo en vez de solo cada país peleando por su propio comercio internacional puede ser mucho más competitivo siendo una región completa eso lo veo muy bien a ver una pregunta donde veo la subida y bajada del mercado o sea literal busca Google Finance y vas a ver hasta arriba cómo se mueven los mercados se ajusta a tu mercado entonces si estás en México te va a enseñar los movimientos de la bolsa de México este y demás he escuchado de Prediction Strike inversiones en atletas la verdad no no he escuchado de ellos o sea todas esas inversiones en atletas es como un stock exchange falso no es como el stock exchange de los sneakers de los tenis también había uno donde podías apostarle a qué tenis van a subir más en valor en demanda y demás y es lo mismo que apostar en acciones pero tristemente no es lo mismo que invertir en acciones porque no no hay fundamentos en los que te puedes basar chance en los atletas sí porque puedes ver su rendimiento reciente sus estadísticas y demás eso tiene un poco más de sentido que los tenis pero bueno ya tenemos Amazon en el portafolio sí Amazon compramos acciones de Amazon creo que el lunes o la semana pasada no me acuerdo exactamente pero sí ya 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 lo tenemos en nuestro en nuestro portafolio ¿qué opino de Etoro para invertir? no los conozco si son un broker o sea yo diría nada más checa la solvencia que tengan no vaya a ser que colapsen mientras tú tienes tu dinero ahí y al final te quedas sin tu dinero porque no pudieron sobrevivir como empresa pero es el único riesgo fuera de eso o sea si te gusta el uso de su aplicación pues por qué no qué más da esta eminente recesión no nos afecta ahora para el fondo el fondo de emprendedores si se están refiriendo a eso ya estamos muy cerca de lanzarlo y no no debería afectarnos en el fondo porque al final del día estamos invirtiendo en empresas que están en crecimiento que necesitan capital operativo para seguir creciendo y son empresas que son disruptivas y que van a seguir teniendo un mercado pase lo que pase haya recesión o no estamos escogiendo las empresas con cierta pues con ciertas dinámicas para eso de eso se trata uso Fidelity no no uso Fidelity pero pero son una muy sólida empresa no tienen nada de malo que creo de Roblox y Unity en un plazo de 5 años al Cista en 5 años o sea son empresas completamente metidas en lo que es el metaverso Web3 y demás y son empresas ya con una base de usuarios y de clientes muy sólida entonces lo único que veo es que van a seguir creciendo van a seguir innovando y los veo como una una gran inversión a largo plazo es más hablando de eso gracias por esa pregunta vamos a analizar Roblox y Unity y vamos a invertir en una de ellas el día de hoy Roblox vamos a irnos a Yahoo Finance y a ver sus estadísticas y vamos a ver si una de las dos o las dos invertimos vamos a ver Roblox Corporation están abajo el día de hoy 1.7% vamos a ver en el último mes han crecido bastante estaban en 26 dólares por acción están en 35 eso es casi 50% de subida en un mes en 6 meses han bajado lo cual nos dice pero el último mes han tenido esa subida interesante chance sea momento de esperar el día de hoy con esta baja de mercado tan dura vamos a ver qué pasa entre hoy y mañana pero eso no nos quita de empezar a investigar la la empresa Roblox está evaluada en 21 mil millones de dólares actualmente vamos a ver sus estadísticas como pierden dinero no podemos ver su enterprise value por EBITDA porque sería negativo entonces pues no pero podemos ver sobre sus ingresos totales entonces todavía pierden dinero tristemente o sea no mucho pero siguen perdiendo pero enterprise value o sea el valor de empresa sobre sus ingresos están casi en 9x eso significa que están están valuados en 9 veces sus ingresos pasados entonces eso es algo que deberíamos estar viendo como futuro no los veo muy caros es más los veo bastante accesibles y más por una empresa de tecnología con un crecimiento tan bestial como el que tienen ellos muy bien por ellos la baja el precio más bajo en los últimos en el último año ha sido de 21 dólares sin embargo su promedio en los últimos 50 días es de 31 dólares y en los últimos 200 días es de 36 entonces está más o menos valuado por ahí en los últimos averages vamos a ver ahora unity vamos a ver unity unity software están abajo 5% el día de hoy su capitalización de mercado o sea el valor total de la empresa son de 13.400 millones de dólares vamos a ver su movimiento de un mes al alza bastante estaban en 27 alza relativa como un 15% 20% más o menos 6 meses a la baja completamente tuvieron esa subida en agosto hasta 60 pero están de vuelta en 33 dólares por acción vamos a ver sus estadísticas a ver en qué estamos igualmente como todavía pierden dinero no podemos ver su su EBITDA sobre valor pero sobre sus ingresos ellos están valuados en 10 10 veces sus ingresos anuales entonces esa es más o menos la evaluación que traen los veo bastante bien honestamente porque han bajado muchísimo del valor tan inflado que tenían entonces si lo veo si lo veo bien Caterpillar si está en all time highs honestamente si si toca comprar puts claro porque en una recesión hay menos construcción menos compra y sobre todo ese tipo de empresas que se dedican a vender herramientas de construcción todo lo que tiene que ver con con excavación construcción y todo va a tener una baja aunque acuérdate que sigue pendiente que se libera todo el dinero del del plan así que el plan de infraestructura de Biden su build back better que tiene una cantidad bestial para inversión en infraestructura entonces muchos nuevos proyectos se van a estar saliendo fondeados por el gobierno que va a estar llevando a muchas empresas a comprar todo este tipo de productos entonces si van a caer no creo que caigan tanto entonces no compres puts a muy largo plazo es más como algo temporal para hacer aparte del fondo de emprendeduros no se preocupen les vamos a decir todos están invitados no hay restricciones para que entren obviamente hay restricciones de ciertos países que el gobierno de Estados Unidos no nos deja tomar inversión de hay restricciones de si eres una persona políticamente expuesta no puedes invertir hay ciertas restricciones normales que cualquier fondo te pone pero eso son en base a la ley no es porque nosotros queramos restringirlos sino que nos tenemos que regir bajo la ley que exchange de crypto recomiendo para comprar aparte de Binance uy ninguno Binance perdón pero porque no usarías Binance este Ángel emprender o trabajar esta es la última pregunta del día porque ya acabó nuestra media hora pero ahí te va para emprender tienes que conocer un mercado tienes que entender en dónde estás tienes que entender las ineficiencias de un mercado qué problema vas a resolver cuál negocio quieres en qué negocio vas a competir por qué vas a entrar ese negocio tienes que entenderlo completamente y la manera de entenderlo es trabajando en él entonces muy probablemente la respuesta a tu pregunta sería una combinación entre las dos trabaja en esa industria que quieres emprender en aprende todo lo que debas de saber de esa industria y una vez que te sientas listo y preparado para poder realmente ofrecer valor real a esa industria y poder realmente ya sea derrumpirla o tomar una porción importante de esa industria entonces emprende y hazlo ya entendiendo mejor y minimizando tu riesgo porque ya entiendes los procesos entiendes el negocio entiendes por qué existen qué problema estás resolviendo todo eso eso tiene más sentido entonces trabajar o emprender y no hay mejor momento para emprender que cuando estás trabajando porque así estás eliminando tu riesgo de costo de vida entonces mínimo estás trabajando de 9 a 5 para alguien más sí está bien pero estás pagando tu vida o sea puedes seguir tranquilo no estás estresado de qué vas a comer mañana cómo le vas a dar de comer a tu familia si es que tienes familia y aún así puedes dedicar el resto del tiempo de tu día y los fines de semana a tu emprendimiento hasta que llegue un punto en donde ya no tienes de otra más que dedicarte 100% a tu emprendimiento y con eso los dejo señores el día de hoy con eso quedamos muchas gracias nos vemos mañana y suerte terrible día pero ojalá y acabemos mejor ahí nos vemos